¡Vale, Drongo! ¡Vale, Drongo! ¡Vale, Drongo! ¡Vale! ¡Vale! Rompe el servicio que te mata Rompe ese saque que te machaca Haciendo exhibición de tu soltura Del manejo de los tiempos ¡Vaya figura! Siento la hora de salvar tu raqueta Porque sé lo que le presentas Necesitas un campo de tierra Para vencer a esos metas Necesitas un feta de hierba Para alcanzar la excelencia Pero dime dónde está el vicio Si no te planteas no poner resistencia ¡Fiel! ¡Rompe y te achaca! ¡Rompe el servicio que te mata! ¡Rompe el desastre que te machaca! ¡La ciencia extensión de tu tortura! ¡La has quedado campeón! ¡Vaya locura! Sucia raqueta es muy bien adornada Con tus medallas y apañas pasadas Tus ríades más están acolchadas Tus ríades más de la posada Tus rodilleras están desgastadas ¡Pero a ti ya nadie te para! Menudos torneos te acabas de marcar Estás por las nubes, ya no tienes rivalidad Menudos torneos te acabas de marcar Estás por las nubes, ya no tienes rivalidad Seguen los reyes de la ciudad Por la carretera de toda velocidad No paran sin tener borrachios ¡Con nachos! O si llevas un cartón de vinagia Si te quedas dormido en el ex Si no dan pal pero no matrean así Que llevan a formar de un callejón Para que abran tu control ¡Cabrol! En las calles de tribunal Esquietos contra el cristal Estupitajos la destaco Pues todos los cabronazos Por las calles de tu ciudad De la instancia de la aldeal Te llevaré por un atajo Para el tequique aquí me bajo Te traje las dos mil en el taxi Te ramo al pelo como el teagasy Te llevaré por un callejón Para comprarte un control ¡Labrón! ¡Peseta! 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 ¡Pereces una bomba de los de la edad! ¡Peseta! 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 Te meteré en sus vidas con la blaneta ¡Peseta! 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 ¡Peseta cabrón! ¡Ahora tú! ¡Peseta cabrón! Desde que te lo has contado, me tienes todo despistado Paso de niña serena, en la santa y de la escena Con tu guitarra y tu arte, ibas dando bando y cante Me dará con tu cajillo, me tienes todo confundido Antonio, porozco, no te reconozco Antonio, porozco, no sé de qué coño vas, toco Antonio, porozco, no te reconozco Antonio, hijo mío, me tienes todo confundido Te fumabas a las clases, ir contigo era un desfase Cuando salí a tu fiesta, no pensaba ni la fiesta Y pillaba un puto litro, pero bebías solito Y yo siempre te decía, que me devuelvan la vida Antonio, porozco, no te reconozco Antonio, porozco, no sé de qué coño vas, toco Antonio, porozco, no te reconozco Antonio, hijo mío, me tienes todo confundido Devuélveme la birra Devuélveme la birra Devuélveme la birra Devuélveme la birra Ya llegó el gran día, todos vamos a animar En la caja básica, al gran tenis afán Un partido complicado, que ya toca jugar Tenis contra el Padre, en una gran penal Las tensiones, para cantar Las canciones, para cantar Las nitronas, que van a volar Ten cuidado, que van a flotar Ellos andan a la pista, nosotros detrás de ellos Ellos cogen carrería, nosotras les venceremos Ellos llevan tus paletas, nosotros nuestras raquetas Ellos vayan los primeros, nosotros ahora contraatacaremos En la caja básica, vuelvo a recordar Las mañanas de resa, cayendo a cenar Una sensación extraña, muy difícil de explicar Cuando cojo mi raqueta, para reventar Las tensiones, para cantar Las canciones, para cantar Las nitronas, que van a volar ¡Escuidado! 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 Cosima y contentinopla Si tengo frío, me compro una mano blana Y voy descalto, me congelo Y me apunto un dedo Ahora se llamas tambúl Pero el doble es una ful En las maizzades, fuera fiel Y en las tiens, esa malás vel El viejo imperio otomano, antes fue de los romanos Solo estaban todo el día, blanqueándose los sanos El imperio bitantino, antes fue de los latinos De los latinquins, le pusieron fe Constantino Romero fue el fundador frío Luego hizo hasta tensión y le dio el bajón Constantino el grandejo desrecació bastante Tus urañas, vera, vera, y tu imperio, vera, vera ¡Vera, vera, vera! ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Gracias! 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 Me la pasa a mi tenera Hay rampas, has movido, muchas trampas Estas mueras, estas zetas, no las dejas por la jeta Por la jeta No te he puesto la tarjeta Te voy a hacer volcar Todo de golpe Todo de conche Te he cuidado en mi car No quiero que soble No quiero que soble Dejaré en el aire Toda la noche Toda la noche No vamos a dormir No quiero que soble Y a mi tenera en el aire Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche El droguín, el drogán Qué bonito es el drogán El droguín nadie puede con él ya ¿Qué tal? Me fue nadal Pues hombre, no me va a mal ¿Qué tal? Me fue nadal Pues hombre, no me va a mal Me he vuelto a clasificar Verá que voy a perder No pasa ni media porque estoy soporrado Aunque en verdad me molaría ganar No te voy a engañar 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 ¿Qué tal? No te voy a nadal Pues hombre, no me va a mal No te voy a engañar No te voy a engañar Él vivía en Pueblo Paleta Tan que lejos de los de la Eta Le pedían el impuesto Él siempre iba por lo puesto Él tenía raíces vascas Dio de nombre hasta de caza Así que nunca bien se fue Su nombre era matisito de él La gente se lo leía Pero nadie se atrevía ¿Quién se iba a imaginar? Dos vascos huyendo Menudo percal El profesor, ¿a qué es vascos? Y esto le da bastante asco No quiere la independencia Y esto le da consecuencias Decirlo que nunca más no Son los que le andan buscando Y como no le pula esta Pues toma mil latidos de paz La gente se lo lea Pero nadie se atrevea ¿Quién se iba a imaginar? Dos vascos huyendo Menudo percal La gente se lo lea Pero nadie se atrevea ¿Quién se iba a imaginar? Dos vascos huyendo Menudo percal Dos vascos huyendo Menudo percal En 1989 Cuatro de los mejores tenistas Del club madrileño Fueron expulsados Por unas trampas Que no habían cometido No tardaron en recuperar Las raquetas Que les habían sido requisadas Hoy Buscados todavía por la ATP Sobreviven como tenistas de fortuna Si usted organiza algún torneo Quizá pueda contratarlos ¡Al Conei! Nadie ha sido cancelados Por la tierra del Estado Pero eran inocentes No saben toda la gente Roban, matan y dominican Y su cristal como pica El mejor M del mundo Es el que te pasa al mundo El MDMA Es el cristal Del equipo A Se culo Quieren final Pues vete corriendo Y llama al equipo A Estas gancho de cadena Dos de un caballero cualquiera Con el MDMA Se ha hecho todo un parada Han comprado todo el mercado Y se han borrado a tu de plen Aníbal dijo Me encanta que los planes salgan bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien El MDMA Es el cristal Del equipo A Se culo Quieren fin Vete corriendo Y llama al equipo A MDMA Dentro de tu bata Pero no me cabe Este jodido negrata Lo tomas en el bye bye Ay, sin ningún problema EMA Porque esta es tu droga Que vale mucho la pena ¡Gana, gana! Sientes la presión De no para campeón Estás a las puertas De la gloria Lo que empezó Como una diversión Puede convertirte En leyendas Hasta su raqueta Y solo golpea En tu cabeza Del partido Y has pensado ¡Oye! En el amor En la estrada Saca del culo Las plagas Hoy pasamos todas Hoy ya llegan Los jugones ¡Historia! ¡Derrota! ¡Fracaso o gloria! ¡Historia! ¡Derrota! ¡Fracaso o gloria! En tu cabeza Después de esta canción ¿Qué pasó en aquellas canchas? ¡Vamos, campeón! ¡Masar a los traidores! ¡Vengan a los traidores! ¡Vengan a los traídos! ¡La presa y la traerá! ¡Ocuta lo que ha ocurrido! ¡Corrupción! ¡En las pistas! ¡Es algo que todos saben! ¡El dinero de los premios! ¡Se robará el padre! ¡Aquí estamos al coraje! ¡No nos vamos a callar! ¡Y por el poder de Greyskull ¡No ponemos la verdad! ¡Victoria! ¡Derrota! ¡Fracaso o gloria! ¡Victoria! ¡Derrota! ¡Fracaso o gloria! ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Derrota! ¡Fracaso o gloria! ¡Victoria! ¡Derrota! ¡Fracaso o gloria! ¡Fracaso o gloria! Leyenda de un tenista que pelea sin testar Viendo la condena de jugar la eternidad Por desear un día proclamarse campeón En ese acuerdo la que arras ¡Y en Calvón y Luz! Y a continuación Detrás de ese guerrero que pelea contra el mar Así por hacer el estián el rubio en el abesitar El tenista maldito que venció a su corazón Sembrando caos de destrucción En Calvón y Luz! ¡Fabllo! 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 ¡Vale a un premio! ¡Eh! ¡Te la ayuda! ¡El P.I.O! ¡El P.I.O! ¡El P.I.O! ¡El P.I.O! ¡Soy los putos a llorar! ¡Soy los putos al correr! ¡El P.I.O! ¡Soy los putos al correr! ¡El P.I.O! ¡El P.I.O! Soy los putos al llorar Son de lo que no hay En mi vida mil pecados, hasta aquí me han llevado A las muestras del abertro, aquí es donde me encuentro A caros desobornados, y con Satan me han llevado Madre retro Satanás, es un gister que asco da Madre retro Satanás, se ha comprado un gacho y paz Madre retro Satanás, hice cuenta de estar mal Y yo quería que el infierno, iba a ser mucho más serio Un tridente tomuchero, y camisas de su abuelo Unas gafas con moscuras, y una barba tipo cura Príncipe de las nieblas, se te ha ido con la almendra Madre retro Satanás, es un gister que asco da Madre retro Satanás, lleva a partir de los clas Madre retro Satanás, ahí conoce a campeonato Y yo creía que el infierno, iba a ser mucho más serio ¡SATANA! 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 En casa me dicen que no vaya tan mal, que mi casa es muy dulce Que me van a pescar, el profe se cree que me voy a cobrar pero yo hago lo que quiero Porque soy un atún, soy, 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 soy un atún, soy un atún, soy un pescado de lo más atún Las redes, las trampas y ganas de pescar que a mi nada me acojona, que yo soy de Andalmar Escupo a las orcas, me coloco a la mar y es que yo hago lo que quiero porque soy un atún Soy, 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 soy un atún, soy un pescado de lo más atún La, la, la La, 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 la Un matón mal ha liado, la cara te ha destrozado, te has hecho un destrozo en el gato Hay que ver vaya cariño, joder menudo destrozo, estás más fea que un oso Tu belleza singular, nunca volverá Me lo contó un amigo, y le dije sorprendido Que me cueste estar antino, de mi gracia no te río Te invité a ver que el vil, y al acabar hay que ir Si tú te hubieras reído, no estarías en el río Río Lira ¡Viva azul va en la niña! La cara te has destrozado, con tu puta peruquera Me he vuelto un homicida ¿Viva azul va en la niña? Que a mi amigo he matado, con tu pata peruquera Sácame en linda mentira Yo la volta sin injertos, tampoco pude comprenderlo Y Bruce Willis y Fukuna, parece que no da una Asesino de famosos, en estos me has convertido Va cayendo uno a uno, yo los mato con el chivo ¡Colectivo! Un vato el mal naceo, la cara te ha destrozado Por tu puta jerogía, me he vuelto un homicida Un vato el mal naceo, y a mi amigo me he matado Por tu puta jerogía, saca de tinta mentira Un vato el mal naceo, y a mi amigo me he vuelto un homicida En la cancha nadie resiste nuestro revés Somos tenistas, y en la cancha nadie resiste nuestro revés Porque nos gusta el buen tenis Las buenas raquetas dejadas en la red al por el col a la parral Seguimos siendo los mismos pero más trabelos y alconizados Seguimos siendo los mismos pero más trabelos y alconizados No contemplamos la humillación Y golpeamos a todos los que nos molestan un raquetón No contemplamos la humillación Y golpeamos a todos los que nos molestan un raquetón Somos los halcón provocadores pervuleños Me cago en Dios Somos los halcón provocadores pervuleños Me cago en Dios Y lucharemos por defender la independencia de la bandera de Valleca Me cago en Dios Vino un pentaval Con una fuerza desgadural Con el poblado arrastró Y con tu vida acabó Si quieres aterrizar Muriendo en un huracán Solo te has dejado más Ayuta, huestea Pero luego Si tú pereces Para caídas Ni para vencer Pero luego Si tú pereces A mí no me llores ¡Ven que al vacete! Vino un huracán Vino un huracán Con una fuerza descomunal Tu cuerpo se levantó Haciendo vuelos sin botón Si no sabes planear Y menos aterrizar Porque te fuiste a enojar A esta mierda De ciudad Pero luego Si tú pereces A mí no me llores A mí que me cuentas Pero luego Si tú lo diñas Hay tus problemas Me importa una mierda Me importa una mierda Pero luego Si tú pereces Ni para caídas Ni para vencer Pero luego Si tú pereces A mí no me llores ¡Ven que al vacete! La prensa deportiva Y los medios de comunicación Twitter y la radio Internet y televisión Todos estáis en el ajo Y no os queréis engañar Porque nos mienten todo el rato Y no nos cuentan la verdad Cristiano Ronaldo No es de Madrid Cristiano es un jugador de verdad Cristiano Ronaldo Que se deja afar El ajo es solo para renovar ¡Cristiano Ronaldo! ¡Te amo! ¡Un cañón! ¡Ajá! ¡Ajá! A veces ya más o menos a la madrina Me ha matado de niños a la madrina Tiene más o menos de millones Y un chate de cojones También tiene un eurocompa Que ha ganado con Portugal La verdad es que va a ser de Madeira No le va nada mal Cristiano Ronaldo No te vale irá Cristiano es un jugador de verdad Cristiano Ronaldo Cacho de fraude Eso no lo ibas a declarar ¡Cristiano Ronaldo! 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 Esta es la mancha de las potas Dando brazo vasco, botando y salivando Empinando el codo, buscando algún pargueras Vijo hijo de puta, vomito en tu chaqueta Tenistas travestidos recorren las calles Con potas subversivas, marchando bien las calles Tomando más chupitos para que luego vuela La mancha ha empezado, las potas están sueltas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Dando, de la agotación Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Dando, de la agotación El asalto lleno de tropezones Camisas bien manchadas, por potas es como la vez Ha llegado la hora, me privan con el chivo Nuestro turno ha llegado y les botaremos vino A venderos intentan, limpiar nuestra pota La calle huele a peste, las potas en mi bota El asco ha llegado, la ciudad huele entera La mancha ha empezado, las potas están sueltas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Dando, de la agotación Mancha de las potas Mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Esto es la mancha de las potas La raqueta, mi primer armacerista Pegar al árbitro al juez de silla y subes en la lista Así ha empezado la auditea de mi vida A pie de pista se crían los niños tenistas Niños tenistas, tenistas, suena el ritmo de la pista Niños tenistas, bando puestos de cafeína Niños tenistas, el bug y el tenis es parte de su vida Tu mayor colocón, compraste un raqueta Hay muchas maneras de jugar en pista La hierba se la puede escupar sin miedo a la policía En el podio, en lo más alto, otro niño tenista Fue bañado en champán Y ahora salen las revistas Niños tenistas, tenistas, suena el ritmo de la pista Niños tenistas, bando puestos de cafeína Niños tenistas, el bug y el tenis es parte de su vida Tu mayor colocón, volver a volver a volver a volver a volver a volver ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Ya ven! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Qué mayor quiero ser un puto tenista! Usar trofeos de mi de trena, comprarme una limosena Erradicado de la historia, ponme un sol y sombra El padre a nuestro lado, solo la puta mierda que flipa Niños tenistas, tenistas, suena el ritmo de la pista Niños tenistas, bando puestos de limosena Niños tenistas, el fútbol tenis es parte de su vida Tu mayor colocón, tocaré el dragón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me estás llamando locamente, pero no sé si te lo voy a coger Quisieras que me respondiera y no te das cuenta que pasó de mí Me quiero pasar, te hice Lo que quiero es que me dejes Joder que me trajo ese giro este Se lo pongo a todo, pero yo a mí Lo que quiero es que me dejes Joder que me trajo ese giro este Se lo pongo a todo, pero yo a mí Si me conecto, si me conecto Cabe tu bebo, que ya te agrego Si eso Joder, no sé si pillas el S.L. o el S.D. Cómo te lo caberás, niño Sarri Tú verás, hasta el 40 de mayo Todos somos pollos Y a ver, chau, chau ¡Saltar a balón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Requíte, requíte, requíte! ¡A la gana! Nada voy a hacer Rebuscando en las papelas otro grado ¡Ah! No voy a vender Yo no quiero ser un tipo tan drogado ¡Referente! A tu manera, todo empanado Y con un trippy que me llevas a los lados Un vallenato, desesperado Y una rayita que yo guardo solo para ti Que da sueño y que te pone tanto Que ya siendo el TNH-O ¡Latiendo por ti! ¡Latiendo por ti! Puedo ser feliz La hay caminando, todo fumada entre la gente ¡Venga, está mal! Yo te quiero así Y me gusta porque estás como ausente ¡Ele! A mi manera, todo el nublado Y con un trippy que me llevas a todos los lados Un vallenato, desesperado Y una rayita que yo guardo solo para ti Que da sueño y que te pone tanto Que hace rato está mi corazón ¡Latiendo por ti! ¡Latiendo por ti! La gente es tu favorita, la que pilla en la zona Se mueve por la cita y busca en lo grande hora Tiene en los dientes fotos como el Yoki que adora Y su cabello en la cita un poco de bajona Le gusta que le deje su cabecita baba Le gusta que la matibula se le vaya sola Le gusta más raqueta que cualquier otra droga La pilla, barraquilla, la nipa, madalona ¡Vame, dame un tiro de queta! ¡Oye, mi niño, dame un tiro de queta! Quiero que no droguemos juntos en la zona Debe legales, armando el pedrosa ¡Vame, dame un tiro de queta! Y si tú quieres, te lo piso en mi raqueta Yo quiero ver si esta puta mierda me anima ¡Yo soy maquina, raqueta, mena! ¡Vame un tiro de queta! ¡De queta, de queta! ¡Vame un tiro de queta! ¡De queta, de queta! ¡De queta, de queta, de queta, de queta! ¡No falta de queta! ¡Una inquieta! ¡Vame un tiro de queta! ¡Vame un tiro de queta! Yo soy un telesta, soy el puto amo de la puta pista Quiero ganar a todos los torneos, salir en la tele aunque sea muy feo Porque yo, yo voy a ser de alcohólico Todas las semanas me presento un torneo, si llego a ser mis no me lo creo La gente me dice que soy un mando, que riendo a cerveza les espanta Porque yo, yo voy a ser alcohólico Alcohólico y Melburne A lo que soy Me he bravo esto en general de todos los días Me miras siempre hay un colega que me herida Me dice bájate ronco solo una y te miras Otra vez como siempre se me ha escalería Porque yo, yo voy a ser de alcohólico Alcohólico y Melburne Sé que algún día seré como ellos El médico delante de terapia de cabello Si me postra un pernaco que flipas Y si me ligares y a todas las timas Que yo, yo voy a ser alcohólico Alcohólico y Melburne El médico delante de terapia de cabello Esta es una noche En la que todo va a cambiar Irás a por todas Hoy será nuestro final Son muchas lesiones Pero a mi lado estás ¡Es la hora de luchar! ¡Victoria! 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 ¡Oé! ¡Victoria! 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 ¡Oé! El tiempo ha pasado y no has dejado de cenar Un saque potente en contra de la suciedad Le levanto mi raqueta para poder avanzar ¡Les vamos a machacar! ¡Victoria! 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 ¡Oé! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡La batalla es dura y muchos no regresarán! ¡Huesto el enemigo no podrá vender jamás! ¡Has dado tu sangre en la batalla final! ¡Les vamos a reventar! ¡Victoria! 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 ¡Oé! ¡Victoria! 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 ¡Ué! ¡Victoria o derrota! hasta ver vuestros cuerpos mutinados contra la red ¡Victoria! 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 ¡Hue! ¡Victoria! 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 ¡Hue!